Hola, me encanta volverlos a saludar. Soy Michelle Greenberry y soy especialista en sueño infantil. Esta vez están viendo mi canal. No olviden suscribirse porque tengo muchísimos tips para ayudarlos a que sus bebés, sus familias, sus hijos, todos ustedes descansen mejor. Chequen el video que voy a enseñarles el día de hoy que habla de los fuegos artificiales o la pirotecnia. Hola, soy Michelle Greenberry y soy especialista en sueño infantil. También soy mamá de cuatro pequeñitos que son dos pares de gemelos. Bienvenidos a mi canal en donde les voy a enseñar todo lo que tienen que saber del sueño infantil. No te pierdas cada semana los estrenos de los videos donde vas a aprender todo lo que necesitas saber para que mejores los hábitos de sueño de tu familia. Muchas veces los bebés despiertan por miles de razones, pero esos ruidos tan estrepitosos, tan fuertes, tan explosivos, definitivamente sí pueden afectar el sueño de tu bebé. ¿Por qué? Porque va a ser un sonido que va a salir de la nada, que va a ser muy fuerte y muchas veces son uno seguido de otro, seguido de otro, seguido de otro, seguido... Lo cual provoca que ese ruido tan constante todo el tiempo lo esté molestando. Te voy a dar el mejor tip para evitar que estos ruidos tan estrepitosos despierten a tu bebé. Ojo, no es un tip cualquiera, es un tip que vale oro. Así que compártelo, comenta y dime si te funcionó. El tip se llama ruido blanco o white noise. Este ruido blanco, puedes revisar otros videos en mi canal que tengo porque hablo muchísimo de él, es como el conjunto de todos los sonidos y hace que el cerebro no se clave, no esté escuchando tonas que suben y bajan, pero ayuda a aislar los sonidos externos. Y por esta razón, este ruido blanco te va a ayudar muchísimo justamente en estos momentos en donde está toda la pirotecnia, los fuegos artificiales y todos estos ruidos tan estrepitosos que pueden hacer que despierte tu bebé. Normalmente la recomendación es que no lo utilices a más de 60 decibeles. ¿Cómo los mires? Muy fácil. Ve a tu App Store, a tu Google Play y baja una app que se llame decibeles. Muy sencillo. Con C, acuérdense, se escribe con C de casa. Bajen esta app. La recomendación por un audiólogo payatra es que bajen dos diferentes apps para que puedan medirlo desde diferentes lugares. Nunca, nunca, nunca debe estar este white noise o ruido blanco en la cuna de tu bebé. Lo ideal es que sea un sonido ambiental, que lo pongas entre la cuna y la cama. En este caso, te recomiendo que lo pongas entre la cuna y la ventana. ¿Por qué? Porque el ruido va a venir de afuera, va a venir de la ventana. Así que ponerlo ahí te va a ayudar a que trates de eliminar y enmascarar lo más posible estos ruidos tan estrepitosos y tan molestos para el sueño de tu bebé. Pones el white noise entre la puerta y la ventana. Por esta ocasión lo puedes poner un poquito más fuerte, no más de 80 decibeles. Y si sabes, por ejemplo, que van a ocurrir estos fuegos artificiales entre 9 y 9 y media, entre 9 y 10 de la noche, esa hora no pasa nada si le pones un poco más fuerte el sonido, incluso hasta 100 decibeles, para eliminar estos ruidos tan fuertes que van a ocurrir. Acuérdate de bajarlo y normalmente no lo uses a más de 60 decibeles, que es un sonido y un volumen suave, ¿ok? Solamente por muy poquito tiempo se vale que lo subas para eliminar estos ruidos que están ocurriendo en el exterior. Así que tómalo en cuenta porque este tip te va a salvar. ¡Suerte! Me cuentas cómo te va.